Música Ahí chocó ahí con las líneas del tren Manda, mandó un mensaje al grupo Te iba a dar un poco de ventaja, pero ya no iba a tener ruedas Música 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 Y a la derecha de San Carlos A la izquierda Música 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 ¡Oh! ¡Salté a guilar la vista! ¿Puedo hacer mi llanta? ¡No! ¡Lantazo! Estamos a 4.29 a nivel del mar 3 ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! No te vas a pasar por el agua, ¿no? Ahí está el cerro que llega. ¡Esta no la conoce nadie esta ruta mía! ¡Está mejor! ¡Andrecito, vamos, que se puede ver! Arriba llega el monstruo negro gigante. ¡Qué lindo es tu cochillito! ¡Cuídalo, cuídalo! ¡Henduras, normales! ¡Allá va el camino! ¡Cauquenes! ¡Estas son las piedras del águila aquí! ¿Cómo le vamos a poner el nombre? No es video. Al final se capturó. ¡Muyó! ¡Muyó la cara de la millora! La primera baja se voló. ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Uy, rica la baja! ¡Carbón, chiquillo! ¡De aquí nace el carbón! ¡La 17 aquí nos cuida! ¡La 17 aquí nos cuida! Llegamos los carritos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!